Todo el mundo está en la estufa La banda de asalto y el fuchero está tan alto que hay que usar el trampolí Si habrá crisis, bronca y hambre, aquel que compra diez de fiebre hoy se morfa hasta el piolí Hoy se vive deprespo y se duerme apurado y la chiva hasta Cristo se la han afeitao Hoy se llevan a empeñar a el amigo más fiel, nadie invita a morfar todo el mundo en el riel Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico ¿Para qué, don Carlos? A ver si lo puede arreglar ¿Qué sucede, mamá mía? Se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón La creación anda a las piñas y de pura rebateña a polillas sin colchón El ladrón es hoy decente y a la fuerza se ha hecho gente, ya no encuentra ni en robar Y el ahorrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar Hoy se vive deprespo y se duerme apurado y la chiva hasta Cristo se la han afeitao Hoy se llevan a empeñar a el amigo más fiel, nadie invita a morfar todo el mundo en el riel Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico ¿Pero para qué, don Carlos? Uy, 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 uy Vos tenés agua en la bóveda, viejo Vos querés saber para qué? Pa' ver si te puede arreglar